Una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la reforma. Por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Debes encontrarlo y quemar sus libros. Arréstalo y tráelo a mi presencia. Dios permita que ponga mis manos en Tyndale y su largo cuello. Tomaré la pluma en contra de Tyndale por la gloria de Dios y su iglesia. Pero no tomaré un solo centavo. Del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Programa 6. El delincuente de Dios. Estos eran los hombres más poderosos en Inglaterra en 1520. Pero ¿quién es este William Tyndale que estos hombres tan poderosos querían apresar? ¿Por qué era tan importante el aprenderlo? ¿Qué había hecho él que lo hacía tener tanto temor? William Tyndale era un traficante, contrabandista. ¿Qué es lo que contrabandeaba? ¿Armas? ¿Drogas? No. Tyndale se dedicaba a contrabandear la Biblia. La Biblia en inglés. Y por eso estaba en el número uno de la lista de los criminales más deseados. En Inglaterra, en 1520, no había muchas iglesias ni muchas denominaciones como lo tenemos ahora. Había solamente una iglesia y esta iglesia era la iglesia católica romana. Y era muy poderosa. Excluyendo al rey Enrique VIII, el hombre más poderoso en Inglaterra era el cardenal Wolsey. Aquí tenemos su palacio. Él había venido de orígenes muy humildes, siendo el hijo de un carnicero. Pero sirvió a través de los rangos para llegar a ser el Lord Chancellor de Inglaterra y el representante del Papa en Inglaterra. Él empezó a construir este muy opulento palacio en 1515. Dos mil quinientos obreros fueron necesitados para construirlo. Ah, y más de mil cuartos. Después de que fue construido, quinientas personas se necesitaban para administrarlo. El palacio del cardenal está todavía hoy en pie, 500 años después, como un recordatorio vívido de la posición y el poder de la iglesia en esos días. Esta iglesia no toleraba a los que causaban problemas o a los que, de cualquier forma, desafiaban su autoridad. Un incidente en Coventry, 1519, es difícil de creer el día de hoy, pero nos da una idea de las circunstancias que prevalecían en los tiempos de Tindale. ¿Habla? Niña, dinos qué te han enseñado. Mamá. No hay nada que temer más que a la ira de Dios, mi pequeña. Habla. Padre nuestro. ¿Sí? Y hay más. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, así también como en el cielo. Danos día a día nuestro pan. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Gasta! Solemnemente te prohíbo, niña, que vuelvas a recitar el credo, la plegaria del Señor o los diez mandamientos en este idioma. No hay más que escuchar. El hombre al fuego. Pero por nuestra compasión y piedad, la viuda se salvará para proveer para su prole después de haberles recordado las enseñanzas de la iglesia. Fue en esta clase de clima religioso que Tyndale vino a Little Southbury Manor para ser el tutor de los hijos del Lord John Walsh. Walsh era un amigo personal de toda la vida de Enrique VIII. Tyndale había terminado sus estudios ya en Cambridge y Oxford y cuando vino aquí era un joven con un corazón que realmente ardía con fuego vivo. Tyndale anhelaba mucho trabajar por una reforma porque veía una iglesia corrompida por el poder y la gente común viviendo en ignorancia y superstición. Lo que especialmente lo hacía muy triste era que ellos no tenían una Biblia en su propio idioma inglés. Tyndale quería más que cualquier otra cosa en el mundo el ser usado por Dios con sus dones lingüísticos que Dios le había dado porque era un hombre que ya tenía más de siete idiomas. El usar estos dones, el traducir la Biblia al inglés de las lenguas originales del hebreo y del griego es lo que más anhelaba. Hay una ocasión memorable en este mismo cuarto cuando Tyndale sentado en la mesa con un grupo de personas incluyendo sacerdotes, estos sacerdotes no tenían ningún interés en las escrituras, por lo que Tyndale exclamó fuertemente, Si Dios me da vida, yo voy a hacer que aún el más humilde campesino tenga mayor conocimiento de las escrituras que ustedes. Este es el cuarto donde Tyndale empezó sus actividades de traducir la Biblia. Recordamos que sólo había pasado siglo y medio que John Wycliffe había tratado de traducir la Biblia al idioma inglés. Para la gente, su movimiento parecía estar asociado con una revuelta de los campesinos, por lo que el movimiento fue violentamente aplastado. Pero en la época de Tyndale había otra cosa que estaba sucediendo. Las enseñanzas de Martín Lutero se estaban extendiendo por toda Europa y llegando aquí hasta Inglaterra también. Así que las autoridades eclesiásticas estaban muy, muy a la defensiva. No había ningún problema para Tyndale en sentarse aquí y traducir lo que quisiera, pero si lo trataba de hacer fuera de este cuarto, tenía que ser publicado. Y para ser publicado, él tenía que tener la aprobación de alguien con autoridad dentro de la iglesia. Él buscó y encontró a una persona que tal vez podría ayudarle, y este era el obispo de Londres, el obispo Tom Stroll. Él era un profesor reconocido en griego. Tyndale pensó que esta persona ciertamente entendería y fue a él para pedirle ayuda. Entonces Erasmo debe ser felicitado. Dígame, si yo aceptara que entre a mi servicio, ¿a qué tipo de traducciones se dedicaría? A la del Nuevo Testamento del griego al inglés. ¿Y para eso requiere mi patrocinio, mi autoridad episcopal? Sí, eminencia. Sí. Una obra digna. No hay muchos sacerdotes que tengan ese don de las lenguas que usted y yo tenemos. Y muchos se beneficiarían al comprender las escrituras. Quisiera que el testamento fuera leído por todos, no solo por los clérigos. Con el tiempo, tal vez. Con el tiempo. Considere las estaciones, joven Tyndale. ¿Cómo cambian? El invierno se convierte lentamente en verano, con el intermedio de la primavera. El pueblo tiene hambre de la palabra verdadera ahora. Esa misma palabra verdadera declara que la carne no es para los bebés, sino para los que tienen la fuerza para digerirla. Cuando la iglesia haya alcanzado la madurez, entonces los alimentaremos. Si Tomstall no podía ayudar a Tyndale, entonces él sabía que no había nadie más que lo podía ayudar. Pero tenía que haber alguna manera. Y la había. Y la encontró en los muelles de Londres, al lado del río Tames. Si no tenía la ayuda de las autoridades eclesiásticas, entonces serían personas comprometidas los que lo ayudarían. Sí, todo será posible. Somos muchos, pero tenga cuidado. El hombre que está allá, dígame, ¿qué ve? Un hombre fuerte como un toro. Y con la fe de un niño. ¡Harry! Tomás me habló de su propósito y su conocimiento del griego. ¿Qué quiere dar las escrituras a los ingleses? Si Dios quiere. No querrá Dios que su palabra sea leída. Wycliffe tradujo las escrituras, pero pocos en Inglaterra las tienen. Tal vez Dios quiere que deseemos su palabra antes de darnosla. Las personas la desean ahora. Mire. Lutero. Es bueno. Es apreciable. Y la palabra está en él. Pero no es la palabra. ¿Muchos libros llegan así a Inglaterra? En secreto, sí. Por docenas. Pero le diré otra vez, tenga cuidado. La gente ha muerto por menos. Mensaje, señor. Así que en 1524, cuando Tyndale tenía 30 años de edad, Tyndale se fue a Alemania a encontrar una imprenta que le imprimiera todas las copias que él necesitaba para esparcirlas por toda Inglaterra. Tal vez después de todo el pueblo no deba esperar más. Al llegar al continente, él vio a Inglaterra de lejos anhelando regresar para darles a su propia gente una Biblia y además propagarla con sermones de él mismo. Es común a toda la congregación que cree en Cristo. Tyndale trabajó incesantemente para completar su traducción del Nuevo Testamento y la mandó imprimir en Colón, en Alemania, 1525. Copias eran contrabandeadas en Inglaterra. Cuando la Iglesia y el Estado lo descubrieron, estaban muy enfurecidos. De pronto, Woolsey, de pronto, no sutil ni insidiosamente, sino de pronto tenemos escrituras en nuestro idioma, por todas partes. De pronto, Woolsey, tenemos la ira de los obispos. De pronto, Woolsey, oímos que el mundo terminará. Y a mí no se me ha informado. ¿Por qué? ¿Es acaso porque solo soy el rey? Es mi majestad tan poca cosa. ¿Quién es William Tyndale? Un sacerdote de baja cuna, señor. ¡Ja! Y es el mismo sacerdote de baja cuna de quien mi embajador en España me previno hace doce meses. Sí. ¿Y es el mismo sacerdote de baja cuna de quien, se dice, está efectuando la traducción de todas las escrituras? El mismo. ¿Y qué pasó con mi mandato de que fuera encontrado y detenido? Tengo hombres aún ahora en Francia y Alemania y en Flandes que no han dejado de buscarlo. Aunque sin éxito, se mueve de un país a otro. ¿Imprimiendo las escrituras en el lomo de una mula, tal vez, verdad, Tomás? Esto no es un asunto para reírse, señor. ¿Estás diciéndome que no es de risa? ¿A qué idiota medio ciego has comisionado para buscarlo? A John Hackett. ¡Ah, John Hackett! ¿Y dónde John Hackett buscó? Donde quiera que Tyngale ha sido visto, se dice que ha estado. Zambul, Colonia, Worms, Marburgo y aún Wittenberg. ¿Wittenberg? ¡Sí! ¿Está ligado a Lutero? Sin duda alguna. Entonces es un hereje. Debes encontrarlo y quemar sus libros. Arréstalo y tráelo a mi presencia. Ven, Tomás. Quiero hablar contigo. Un fuerte oponente de la reforma, John Cutler, supo de las actividades de Tyndale y rápidamente reportó estas actividades a Winter Renka, que era un senador allá en Colón, Alemania, y muy amigo del rey Enrique VIII. Tengo una madre anciana y una sobrina aún en Frankfurt. No debe temer por ellas. Esto es Colonia, Herr Coclius. Aquí no tenemos la locura luterana. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, así permanecerá. Dígame, ¿qué es lo que averiguó? Dos ingleses están aquí en la ciudad. Y esta es la obra que están preparando. Bella artesanía. ¿Qué es? Es una carta de San Pablo a los Corintios. Encontré esta muestra en la imprenta de Peter Quentel. Por azar. Por azar hablé con ciertos empleados de Herr Quentel. Y uno que había bebido mucho fue muy indiscreto. ¿Qué tan indiscreto? Dijo que aunque el rey y el cardenal de York lo quieran o no, Inglaterra pronto será luterana. ¿Inglaterra? ¡Jamás! Dijo que pronto todo el pueblo tendrá las escrituras en su lengua natal y que les llegarán de Colonia. No lo permitiré. ¿Dónde está la imprenta de ese hombre? ¡Cuentel! ¡Will! ¡Will! Nos queda poco tiempo para huir. Debemos irnos. ¿Qué ha pasado? Nos han descubierto. Deprisa, debemos huir. ¿Quién nos descubrió? Herman Ring. ¿Y quién nos ha traicionado? Eso ya no importa. Pero los libros, los manuscritos, debemos ir a la imprenta. Tengo lo que necesito. ¡Deprisa! Deben estar por llegar. ¡Estos! ¡Afuera bajo los sacos! Y tú, haz lo mismo con esos. ¡Deprisa, por favor! ¡No tenemos mucho tiempo! Ya no hay tiempo, Herr Quentel. Por favor, dejen todo como está. Diga, Herr Quentel. ¿Quién pidió este? Este pérfido trabajo. Herr Quentel. No es suficiente que pierda su imprenta. Quiere perder también su libertad. Tal vez, tal vez, la vida. Su nombre es William Tyndale. William Tyndale. Tindale continuó huyendo como fugitivo, pero aún bajo mucha presión, él continuó trabajando y fue ayudado por una fuente muy rara, el arzobispo de Canterbury. El arzobispo, deseoso de parar el trabajo de Tyndale compró todas las copias que se pudieran encontrar y las quemó. Esa ganancia hizo que Tyndale tuviera dinero para una mejor y revisada edición, así que irónicamente los enemigos de Tyndale estaban financiando su trabajo. Además de traducir la Biblia, Tyndale escribió otros libros, incluyendo su famoso La Obediencia del Hombre Cristiano. Sus obras continuaron siendo contrabandeadas a Inglaterra y llegaron a todos los círculos de Inglaterra, desde campesinos hasta la reina Bolena. Su trabajo fue un gran aliento para las olas de reforma que se estaban llevando a cabo en Inglaterra. Este es el Nuevo Testamento de Tyndale, que data de 1526. Sería la base para la Biblia en inglés por muchos siglos adelante. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para parar a Tyndale y contrataron a un tipo de mala fama llamado Henry Phillips. Phillips venía de una familia distinguida. Su padre había servido en parlamento, pero Henry había jugado con el dinero familiar y lo había perdido y se había metido en muchos líos. Él era audaz, perverso y listo para ser usado por un poco de dinero. ¿Sabes quién soy? Sí, su gracia, el señor Stokesley, obispo de Londres. ¿Y qué es lo que sabes de mí? ¿A qué es usted sabio y caritativo? No mientas, no sabes tal cosa. Tom Stokesley era sabio y caritativo, amable y bueno. Yo soy sabio. La caridad es algo que uso a veces, pero no en mentirosos como tú. No, su gracia. Ahora te diré todo lo que yo sé de ti. Eres Henry Phillips, ladrón, mentiroso, un villano y un reproche para tu padre. Ahora, dime qué cosa tenemos en común. No puede haber una, su gracia, entre un villano como yo y su eminencia. ¡Qué criatura tan torpe y lastimosa! Te lo diré. ¿Qué piensas de estos? La obediencia del hombre cristiano. La práctica de los prelados. La parábola del opulento malvado. El Nuevo Testamento. En inglés. Deben ser despreciados, su gracia. ¿Y su autor? Debe ser colocado en una pira y quemado. ¿Lo ves? Tenemos muchas cosas en común. Dime. ¿Por qué crees tú que William Tyndale aún vive, trabaja e infecta esta isla feliz con su veneno? Porque es hábil y se esconde muy bien. Así pues. Su captura requiere de un hombre con igual habilidad. Sí, su gracia. Ese hombre eres tú. Vas a buscarlo, a arrestarlo y lo traes aquí. Pero su gracia. O buscaré para ti la más oscura, fría y húmeda celda de todo Londres. Y ahí es donde acabarás tus días. Como usted ordene. Phillips se puso a trabajar rápidamente. Descubrió que Tyndale había ido a Anwar en Holanda. Y fue allí y encontró a Tyndale. El muy confiado Tyndale lo recibió bien. Phillips inclusive comió en la casa del mercader inglés Thomas Points. Donde Tyndale se había estado quedando. Phillips puso en marcha su plan con la Armada Imperial de Bruselas. A 30 kilómetros de distancia. Arregló el poder comer con Tyndale. Era mayo 1535. Tyndale había estado huyendo por más de 10 años. De hecho y para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios. Él es quien hace el trabajo si lo dejamos. Así que hemos ganado nuestro pan. William, creo que he sido robado. ¿Robado Harry? ¿Dónde? Pues no lo sé. Pero no importa. Llevaba unos pocos chelines. Excepto que iba a invitarlo a cenar. Yo tengo dinero. Invitaré a la cena. Claro que no. Era mi invitación. Tal vez pueda prestarme lo que perdí. Aquí. Aquí tiene. Yo se lo pagaré. Tan pronto volvamos. Cuando pueda, Harry. Cuando pueda. Estoy en doble deuda con usted, William. ¡Huya! ¡Harry! ¡Corra! ¡Sálvese! Sí. Es el hombre. Llévenselo. Llévenselo. William Tyndale, el rey de Inglaterra tiene querella contra usted por crímenes cometidos en su reino. Eso no nos concierne. Ha sido arrestado y está aquí, acusado de herejía. Ya que, primero, usted mantiene que la fe por sí sola justifica. Segundo, usted mantiene que creer en el perdón de los pecados y abrazar la misericordia ofrecida en el Evangelio es suficiente para la salvación. Tercero, usted afirma que las tradiciones del hombre no atan el alma. Cuarto, usted afirma que ni la Virgen ni los santos oran por nosotros en sus personas. Y quinto, usted afirma que ni la Virgen ni los santos deben ser invocados por nosotros. ¿Cómo responde? Respondo así, con una conciencia clara ante Dios y el hombre, que jamás he mantenido, afirmado, sostenido o asegurado nada contrario al simple significado de las sagradas Escrituras de Dios. Sobre esto, y sólo sobre esto me apoyo. ¿Diría usted, entonces, que la fe sola justifica y no las obras? El fruto que crece en el árbol no hace que el árbol sea bueno o malo. Sólo permite saber si es un árbol bueno o un árbol malo. Y las obras no hacen al hombre bueno o malo. Sólo hacen que los demás hombres vean que quien ejecuta esas obras es bueno o malo. Un hombre se reconcilia con Dios por la fe solamente. Y las obras sirven para hacer que esta justificación sea conocida. Tal es lo que sostiene el apóstol Pablo, como está escrito. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Aquí estoy en Billboard, Bélgica. Esta es la ciudad donde él fue enjuiciado y fue metido aquí, en este castillo. Su prisión estaba en el sótano, fría, pequeña, húmeda. Tenemos la única copia de un escrito a mano de Tyndale. Su única, una carta escrita desde esta prisión, aquí. Aquí Tyndale pide por un sombrero, un abrigo para poder pasar el invierno, un pedazo de tela para enmendar sus ropas. También quería una lámpara, una biblia en hebreo, un diccionario y un libro de gramática. Pero él no iba a necesitar ninguna de estas cosas. En octubre 6, 1536, Tyndale fue ejecutado. Testigos fieles recuerdan sus últimas palabras. Eran realmente muy pocas. Una pequeña oración. Señor, abre al rey de Inglaterra a los ojos. Aplausos. 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 Cuando murió Tyndale, ya había dos Biblias circulando en Inglaterra. Ambas contenían la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale. Aplausos. 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 Gracias.